Para la gran mayoría que vecinos haya finalizado su temporada número 15 tal y como lo hizo hace poco no es nada nuevo. Incluso se podría decir que ya es propio de la serie finalizar sus temporadas dejando a su audiencia con curiosidad sobre un hecho que está por ocurrir, o bien en este caso una misteriosa persona que está por llegar. Lo que queda bastante claro sobre este final de temporada es que se trata de alguien que conoce bastante bien a los vecinos, especialmente a Doña Magda. Las razones claramente se desconocen pero a lo mejor se puede llegar a pensar que se puede tratar de la administradora del edificio, sin embargo esto se contradice con la misma serie pues durante la temporada 12 una de las hijas de la administradora contó que recién había fallecido, por lo que ambas hermanas se quedaron a cargo y no tendría mucha relevancia su visita en la siguiente temporada, así que todo podría indicar que se trata de alguien a quien no ven hace un buen de años, lo que da lugar a esta siguiente teoría, y ojo queridos cracks que simplemente se trata de una suposición que si llegase a ser realidad, la serie sin duda mejoraría su rating actual y demostrarían que después de todo si le prestan atención a su audiencia, quienes al final piden en repetidas ocasiones el regreso de uno de los personajes de la serie. Si bien se puede suponer de alguien que puede causar cierto sentimiento en todos, pero especialmente en Doña Magda, puede existir la leve posibilidad que se trate del regreso de su querido hijo Marco López Pérez. ¿Marcos López Pérez? ¿Qué? O sea, güey, ¿de qué? O sea, qué oso güey. Ahora bien, si esto fuese así, ¿por qué llamó a Germán y no llamó directamente a su madre Doña Magda o bien a Don Arturo para darles la noticia? A esto se podría pensar que simplemente se puede tratar de una sorpresa. Por otra parte, las expresiones de Germán el conserje estrella al contestar la llamada pueden contradecir todo esto, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que Germán es el personaje clave de casi todos los finales de temporada y que ya es habitual de él exagerar más de la cuenta casi todo. Así que si analizamos bien, este es un gran momento para el regreso de dicho personaje, el cual hasta hoy día no ha sido tan mencionado, salvo la ocasión en la que dijeron que seguía repitiendo años escolares. Aún así, no le quita que se pueda dar la oportunidad de ver este reencuentro entre los vecinos con Marco y especialmente con su amada madre, Doña Magda. Sin olvidar que también sería bastante interesante ver su reacción al conocer a Rocco y en este caso a su sobrino el Morris. Pero tal y como les decía hace unos momentos, son simples suposiciones, las cuales cabe mencionar que las he basado en una entrevista que dio Vadir Derbez, en la cual decía que si le tocaba realizar algún trabajo en México, sin duda se hacía presente y que al terminar regresaría a su actual país de residencia, es decir, Estados Unidos. Eh, vengo para cosas de trabajo. O sea, ahorita promoción y todo esto. Exactamente. Por lo demás, queridos cracks, lo único que queda es esperar que la serie retome su temporada 16 y veamos de quién se trataba después de todo. Temporada que, por cierto, según su director, ya está en proceso. Así que hasta aquí el video de hoy, queridos cracks. Un saludo para todos. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Yo soy Nathan. Hasta el próximo video.